¿Cómo os quedáis si os digo de que el Real Madrid rechazó a Dusan Blahovic? Sabéis el fichaje a día de hoy de la Juventus y que ya está rindiendo. Os voy a comentar lo que se ha dicho en el día de hoy. También os voy a comentar lo que se habla de las salidas del Barça y tres descartes en la línea ofensiva. Y también os comento lo que nadie entiende. Lo de Coutinho cuando está fuera del Barça. Todo esto y mucho más a continuación. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez aquí en JKZ Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo JKZ News. Todos informo de las noticias más destacadas del día. Y bueno, pues más rumorcitos y más comentarios que me gustaría deciros. Al igual que también espero que me digáis lo que opináis en la caja de los comentarios. Que para eso también hago vídeos, ¿no? Para informaros y que me deis vuestra opinión. Así que, oye, suscríbete que luego hay otro vídeo, ¿vale? De más informaciones que quería deciros a lo largo del día de hoy. Y, oye, que se va acercando los partidos. Se va acercando el fin de semana, vuelve la Liga. Se acerca ya también tema Champions, tema Europa League en el caso del Barça. Así que estaremos aquí atentos, ¿no? Narrando los partidos, haciendo previas, partidos simulados, ¿no? En FIFA. Va a estar muy chulo el canal en estos días, ¿eh? Bien, vamos a empezar con lo primero que os he comentado. Habéis flipado, ¿no? Cuando os lo he comentado. Pues sí. En teoría se está diciendo de que el Real Madrid rechazó a Dusan Blahovic, ¿eh? Que ya golea con la Juventus. Según informa Jesús Gallego, en la SER, la Fiorentina llamó al Real Madrid ofreciéndole a Blahovic, ¿no? Para evitar que vaya, pues, a un equipo directo de la Serie A y tener, pues, un embolso económico de 70 millones de euros, ¿no? Aparte también. Bien, el Madrid fue claro. El Madrid dijo que no. Su objetivo, su objetivo es Mbappé, a pesar de pensarse la operación. No sé, quería tener una rotación de cuatro en el ataque, con el ya mencionado, Mbappé, y el dúo que forman en la actualidad, Vinicius y Karim Benzema. Entonces, entonces, si sale esta información de que el Real Madrid ha rechazado a Blahovic porque la prioridad es Mbappé y no quiere alternar a cuatro grandes futbolistas, ¿qué pasa entonces con Erling Braun Haaland? ¿También lo va a rechazar el Real Madrid, entonces? Porque si el motivo... O sea, una cosa es que digan, no, no van a ir a por Blahovic porque van a intentar fichar a Haaland. Dices, vale, tiene sentido. Pero si me dicen, no, Blahovic no irá porque están centrados en Mbappé. Mbappé seguro que va a venir. Entonces, si el motivo es porque no quieren tener tanto overbook en la línea de ataque, ¿qué pasa con Haaland? ¿Qué pasa con Haaland? ¿Está descartado entonces? No entiendo nada. No entiendo nada, chicos, no entiendo nada. La información es esa. Vamos a hablar de los descartes del Barça. De los descartes del Barça, empezando con la línea ofensiva. Seguramente saldrán más nombres y habrán más nombres, ¿no? Como por ejemplo de Sergi y Roberto que no querían, bueno, le daban largas para renovar su contrato, etc. Pero vamos a hablar de la línea ataque. Tres nombres que se ponen ya a la luz, según la prensa, de que saldrán del Barça en este verano. Son probables, yo creo, ¿no? Uno es Martin Braithwaite. Uno es Martin Braithwaite. Es verdad, llegó de la lesión y creo que oportunidad ha tenido muy poca. Y mira que se ha dejado pelo, ¿eh? Y mira que se ha dejado pelo, ¿eh? El segundo, creo que también es prácticamente esperado, es Luc de Jong. Estuvo a punto de irse al Cádiz, ¿recordáis? No he cedido en este último mercado invernal. Y el tercero, que vamos a ver qué pasa, porque vino como crack y a día de hoy casi nadie se acuerda de él. Y es Memphis Depay. Tres delanteros que podrían salir, según dicen, del Barça en el próximo verano. En el próximo verano. Claro, es que al final lo de Memphis es verdad esto, ¿eh? Que arrancó como estrella, ¿no? Como el crack, como el referente del Barça. Y a día de hoy es que está totalmente desaparecidísimo, ¿no? De hecho, también desde que Ronald Koeman abandonó el Barça. Es como que tanto Frenkie de Jong como Memphis Depay hicieron un bajón importante. No sé, chicos. No sé qué pensaréis vosotros. Claro, al final, claro, si el Barça decide, decide dar salida a tres delanteros, ¿qué delantero puro tiene el Barça? Yo, realmente, no me lo acabo de creer del todo, que sean los tres que vayan a salir. No me lo llevo a creer del todo, a creer del todo, porque no tienen delantero centro. Y Ferran Torres no es un delantero centro. Ferran Torres no es un delantero centro. ¿Que puede jugar de falso nueve? Puede jugar de falso nueve, pero no es un delantero. Entonces, o el Barça tiene clarísimo que va a fichar a Haaland. O no me lo explico. O no me lo explico. Claro, y evidentemente, hay que tener también un suplente, digo yo, ¿no? Hay que tener un suplente y, claro, es como que los tres se van a marchar según informan. Dejadme en la caja de los comentarios si lo veis probable o no lo veis probable, ¿vale? Y, por último, me gustaría también comentaros lo que no comprende nadie. Lo de Filip Coutinho. Nadie lo entiende a esto. Bueno, yo sí lo entiendo. Coutinho se está saliendo. Coutinho se está saliendo. El brasileño jugó de nuevo con el Aston Villa en esta ocasión ante el Leeds y repartió dos asistencias y anotó un gol. Ya suma dos goles y dos asistencias en tres encuentros de la Premier League. Es decir, se sale con los equipos, Aston Villa, en su momento Liverpool, incluso en el Bayern también hizo un buen papel, ¿no? Con el Bayern. Va al Barça y desaparece, desaparece, desaparece. Vuelve a salir del Barça, pum, de repente otro Coutinho, ¿no? Que incluso Coutinho también ha hecho buenos partidos, muy buenos partidos con la selección de Brasil, ¿no? Y claro, esto al final, los culés, el Barça, lo están celebrando de una manera, ¿no? Indirectamente directa, por así decirlo. No sé cómo decirlo. Pero, claro, dices, sí, sí, el Barça va a recibir 40 millones seguramente por Coutinho. Pero si os imagináis este Coutinho del Aston Villa jugando así en el Barça, jugando así en el Barça, ¿sabéis lo que podría resolver Coutinho al Barça jugando de esta forma, repartiendo goles y asistencias? Sí, 40 millones, está muy bien. Pero este Coutinho, o sea, este Coutinho, yo creo que al Barça le gustaría mucho. Lo que pasa es que, la de veces que ha intentado, pues, contar con Coutinho, partiendo de la base de que no le ponen en su posición, de que ya tiene la mente comidísima, Coutinho en el Barça, en plan, está como con, ¿no? Con esa baja autoestima, poca confianza, ¿no? Y eso al final hace que un jugador, porque al final la confianza en un jugador es de lo más importante, ¿no? Es un porcentaje alto de su rendimiento que haga, ¿no? Un jugador con confianza es tremendo, un jugador sin confianza es prácticamente nada, prácticamente nada. Y es lo que le pasa a Coutinho. Coutinho es un buen jugador, porque mucha gente le dice, es un paquete, es un paquete de Coutinho. Coutinho es bueno. Lo que pasa es que no saben, ¿eh? No saben sacarle su confianza de que es un gran jugador, no saben subir la autoestima, y parece que Steven Gerrard lo está consiguiendo. Y puede ser que sea un gran jugador y haga una gran temporada con el Aston Villa. Yo lo digo, ¿eh? En fin, aquí acaban estas noticias, estas opiniones, para que también me comentéis en la caja de los comentarios. Os quiero leer, ¿vale? Os quiero leer. Si os gustan las noticias y el vídeo, un buen me gusta, no te olvides, macho. Y suscríbete al canal para otro vídeo que os voy a comentar en un ratito, ¿vale? Un saludo y nos vemos más tarde. Chao.